Hola a todos, hoy os traigo un tag que es el tag del otoño voy a irlo haciendo según salga no he traído las cosas por así decirlo pero voy a ir eligiendo la primera pregunta es cuál es tu vida favorita en mi caso las que me encantan son las de mercadona estas que vienen un par de dos de galleta con miel que valen 1.35 pues esa de momento es mi favorita no dice café té o chocolate la verdad que el café no me gusta el chocolate no me da más así que me quedo con el té pero estos tres que son fríos en caliente no me gustan la tercera es cambios tu rutina de maquillaje en esta época pues la verdad es que no porque me suelo maquillar poquísimo entonces cambio poco la rutina de maquillaje por así decirlo sombreros o bufandas bueno yo sombreros no soy mucho soy más de gorlos así que elegiría bufandas aunque soy más de pañuelos pero bueno por decirlo así de alguna forma el jersey más usado pues no tengo jersey más usado porque normalmente las cosas de una temporada las gasto muchísimo no me das por qué entonces suelo tener que renovar cosas pero me encantan los jerseys de estos que son suaves y tal dice pinta uñas favorito supongo que sea para esta época para otoño invierno me encantan los pinta uñas negros y los blancos luego en verano suelo usar más colores pero en esta época ya os digo blanco y negro c jeans o leggings pues la verdad es que aquí ninguno de los dos suelo usar pantalones de estos tipo pinza que son más de vestir y tal los jeans lo suelo usar más cuando salgo de fiesta así que si tuviera que elegir los jeans dice mi cosa favorita sobre el otoño pues mi cosa favorita sobre el otoño es que ya no hace tanto calor como en verano a mí el calor no me gusta para 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 nada con lo cual eso la temperatura dice canción favorita para escuchar en esta época pues no tengo ninguna me suele dar perdón cada equis tiempo por una y no suelo escuchar una por cada época del año así que aquí no puedo decidir dice cómo es el otoño donde yo vivo bueno pues yo vivo en la zona norte de españa como sabéis en asturias y aunque este año estamos teniendo un otoño raro porque hace demasiado calor normalmente suele ser bastante frío y lluvioso y la última pregunta es mi serie favorita no voy a decir de esta época pero mi serie favorita es el príncipe de walking death y american horror story elegiría esas tres y bueno hasta aquí la el tag del otoño voy a nominar a hello kitty tania y a maria anderson hacerlos dejaré las preguntitas aquí abajo espero que le deis a me gusta lo compartáis en todas vuestras redes sociales y que os suscribáis a mi canal ¡Gracias! ¡Gracias!